Hola, bienvenido nuevamente a tu canal Planeta Misólogo En esta ocasión vamos a cerrar lo que es la cobertura de la primera edición del certamen Universal Woman que se realizó recientemente y tuvo como sede la ciudad de Dubai en los Emiratos Árabes Unidos El pasado jueves 2 de febrero en horas de la medianoche se realizó la final en el crucero Costa Toscana anclado en las costas de Dubai Con la participación de 24 candidatas de todos los continentes se realizó la final donde entre muchos premios que iba a recibir la ganadora de parte de todos los patrocinantes destacaba un premio de 100 mil dólares Durante la gala final se entregaron 3 premios especiales El primero de ellos es el de Universal Woman Fotogénica que recayó en la representante de Paraguay El segundo es el de Universal Woman Elegancia que fue la representante de Kenia y el tercero fue la Universal Woman Cuerpo Saludable que recayó en la representante de Portugal Después del respectivo desfile en traje de gala de cada una de las 24 candidatas se llamó a las integrantes del top 10 o las seleccionadas por el jurado para este primer corte de la noche Las 10 candidatas seleccionadas para integrar el top 10 fueron la representante de México Marta Briano La representante de Paraguay, Lourdes Mota Universal Woman Ecuador, Michelle Hoon Universal Woman Perú, Pere Ángela Dodero La representante de Tailandia, Visa Taya La representante de Venezuela, Valentina Sánchez Tribela La representante de Brasil, Jessica Lirio Universal Woman Gambia, Cadiz Zatatec Universal Woman República Dominicana, Caribel Pérez Y la representante de Camboya, Davin Prasad Después de este corte y sin previo aviso volvieron a recortar el grupo de 10 ahora nombrando al top 5 definitivo De esta manera las cartas ya estaban echadas y las seleccionadas a integrar el top 5 final fueron las representantes de Gambia Camboya Brasil República Dominicana Y finalmente Venezuela Antes de que el jurado deliberara cual era la ganadora entre estas 5 bellezas cada una dio un speech al jurado y al público asistente Una vez terminada esta etapa de la competencia se dieron los resultados finales los cuales fueron los siguientes Cuarta finalista resultó la representante de Camboya Davin Prasad Felicidades a esta hermosa Camboyana que siempre se mantuvo entre las favoritas Excelente participación Y también por ser la única representante de Asia en este top 5 final Como tercero finalista resultó la representante de Gambia Davin Prasad Felicidades también para ella Y casualmente resultó ser la única representante del continente africano que también logró avanzar al tóxico Como segunda finalista fue designada la representante de Brasil Jessica Lirio Muchas felicidades también a esta hermosa brasileña Por el puesto que logró en esta primera edición del Universal Woman 2023 Y ya solo quedaban en el escenario dos representantes Dos latinoamericanas La representante de la República Dominicana Y la representante de Venezuela Una de ellas sería la ganadora de la primera edición de Universal Woman 2023 El jurado tomó su decisión Y en esta ocasión la primera finalista fue la representante de la República Dominicana Caribel Pérez Por lo tanto la nueva Universal Woman 2023 Es la representante de Venezuela Valentina Sánchez Tribela Felicidades a Venezuela Por esta nueva corona En este nuevo concurso Recordemos que Valentina Sánchez no es Nueva en los certamenes de belleza Ha participado ya en diferentes concursos en su país Mi Venezuela representando al Estado Nueva Esparta en el Miss Venezuela Donde obtuvo un lugar en el top final También representó a Venezuela en el certamen Miss Supra National Realizado en Polonia Donde obtuvo la posición de tercera finalista Queremos aprovechar y también extender nuestras felicitaciones A los peruanos, mexicanos, ecuatorianos y paraguayos Que lograron también tener a su representante dentro del top 10 Y por supuesto a los dominicanos y brasileños Por la posición alcanzada en el top 3 final Para nuestro canal estamos complacidos con los resultados finales Ya que siempre tuvimos a Venezuela dentro de las máximas favoritas Como lo puedes constatar en la cobertura que le dimos a este nuevo certamen Sin embargo si nos gustaría que el próximo año La organización tuviera una mejor cobertura del evento Así como también la ceremonia final Inclusive evitar confusiones sobre la hora y día de la ceremonia de coronación Ya que se tenía inicialmente programada para el 4 de febrero Y desconocemos las razones por las cuales se adelantó para el jueves 2 A pesar de ello reconocemos la calidad de las candidatas Y esperamos que el próximo año tengan un mayor número de participantes Y pues todo el éxito para Valentina Sánchez Tribela en este año de reinado Aprovechamos para recordarte que dentro de nuestro contenido de este nuevo certamen También tenemos una grabación hecha por el público durante la gala de coronación Agradecemos la visita a este canal Tu canal Planeta Misólogo Te invitamos a que te suscribas si aún no lo has hecho Y sigas todo nuestro contenido Nos vemos a la próxima Chau chau